Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Soy Nacho Doríguez, en otra edición más de El Ganso Formativo. Mauricio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Nacho. Buenas tardes a toda la gente que nos acompaña en esta emisión, emisión de martes con sabor a lunes. Y hoy tenemos un super programa. Quédense porque vamos a hablar, bueno, sobre el partido de fútbol, ¿no? Acaba de ser hace algunos minutos, y bueno, el empate, y bueno, el empate salvador. Vamos a hablar rápidamente sobre ese tema. También vamos a hablar sobre cómo Estados Unidos ha empezado a embarrar a Vicente Fox en el juicio de General García Luna. Ojo con el dato, después de algunos documentos que hoy revelaron allá el FBI. Por cierto, el presidente López Obrador hizo talco a Ricardo Monreal después de que éste llamó a una reconciliación por México, dice el presidente. Ni más, la mafia del glisofato empieza a hacer estragos en nuestro país. También bajo las órdenes de Ricardo Monreal, las transnacionales pretenden tumbar un decreto del presidente López sobre ese tema. El plan B de la reforma electoral. Ya empiezas a ver detalles, como por ejemplo, van a vetar a Lencho Córdoba por 10 años. Y también nacieron Murayama y los demás consejeros electorales. Y bueno, otras cosas que también dijo Nacho Mier. Grupo firme el día de ayer estuvo en el Azteca y fue abuchado por asistentes de la NFL en todo en un gran montaje que armó Televisa. Aunque realmente les falló. Sorpresa, México creció al 5% el pasado mes. Esto también genera que ya Wall Street empiece a apostar a favor del peso que ya creían generando. Pues es una muy buena opinión en nuestro país. Quería sacar a Javier Duarte en estos días en el buen fin por increíble que parezca estuvo a nada de salir el gobernador de Veracruz de la cárcel. Afortunadamente, Cuitlago García se puso las pilas y lo frenó. Y bueno, Mauricio, también ayer un chismesón en Chichen Itza. Este más el día de hoy en el Ganancia Informativa. Así es, muchísima, muchísima información en este espacio. Les invitamos que nos acompañen durante los próximos minutos en este canal. También, si no se han suscrito, les invitamos que lo hagan a esta Chapucero Network. Y les agradecemos mucho las manitas para arriba. Los likes que nos ayudan muchísimo, muchísimo en estas redes sociales. Y bueno, hoy arrancó su participación México en la Copa Mundial. Y la verdad es que fue un partido, honestamente, bastante aburrido. La verdad es que México no jugó bien. A diferencia de otras veces en donde juega mal México en su preparación. Pero acá jugando bien en el partido. La verdad es que no jugó bien. Y lo mejor, lo más destacado fue que no nos metieron gol, literal. Porque hubo un penal. Y bueno, pues salió y Memochoa. Y esta es finalmente la magia más destacada. A ver, Pula. ¿No? Finalmente para un penal de Lewandowski. Que la verdad es que es un gran jugador. Un gran jugador. Pues le para el penal Memochoa. Y esto fue finalmente, Mauricio. Pues hay que celebrar como victoria, ¿no? La verdad es que todo el mundo... ¡Ay! Celebró. Este... En un empate 0 a 0. Que, sin embargo, se adereza con la inesperada victoria de Arabia Saudita sobre Argentina. Todo el mundo pensaba que Argentina iba a ganar y golear. Como sucedió con el Reino Unido el día de ayer. Que goleó a Senegal, ¿no? 6 a 2. Bueno, esperanza de Argentina. Pero no. Perdió Messi. La Argentina de Messi perdió 2 a 1 frente a Arabia Saudita. Y nadie, y menos los árabes, se creían. Entonces, ahora, pues, se pone interesante el grupo. Primer lugar, Arabia Saudita, Mauricio. Segundo lugar, empate, Polonia y México. Y último lugar, Argentina. Aunque, claro, Argentina va a jugar contra México. Ahora sí, Mauricio, con... Pues con el... El cuchillo, ¿no? La navaja en los dientes, ¿no? Obviamente van a ganar. Sí, van con todo. Yo no sé qué tan conveniente sea que haya perdido Argentina para México. Por lo mismo, por la misma situación. Y, bueno, yo así vi un rato el partido. No lo vi completo. Había que trabajar. Pero, pues, bastante malón. La selección no trae gol. Y mientras no nos metan gol, no hay problema. El problema es cuándo nos vayan a meter gol. Ahí sí, porque, pues, no sé cómo le vamos a hacer para poder empatar o superar en la pizarra. Pero, bueno, hoy tuvimos esa fortuna. La verdad es que, pues, sí, pues, millones de mexicanos atentos en todos lados, en todo el país. Allá en la Ciudad de México también pusieron pantallas. En otros estados también. Gente que fue a desayunar para ver el partido. Y, pues, convivir un rato con este tema del fútbol. Y, pues, sí, sí, hay que decirlo. El fútbol sigue teniendo una gran cantidad de aficionados. Genera muchas pasiones. Y ahí va avanzando el Mundial. Y, pues, bueno, ahora esperar ya las siguientes aduanas. Y los memes sobre la derrota de Argentina, todo lo que dan, ¿no? Y, sobre todo, mucha polémica con esto. Se va a hablar muchísimo de los fueras de lugar. Anularon tres goles a Argentina por milímetros, literal milímetros, en fueras de lugares. Y, bueno, Argentina habría metido cinco goles, prácticamente metió cinco goles. Entonces, la verdad es que se ve difícil para la selección el juego con Argentina. Y, bueno, pues, vamos a ver cómo nos va con Arabia. Quiere facilito y resulta que va en primer lugar. Así es, ¿no? Y, bueno, Polonia ya esperaba. O sea, que para que pase México tiene que empatar contra Polonia. Lo que hizo, tiene que ganarle a Arabia. Y, bueno, aunque pierda contra Argentina, pasaría, como siempre sucede. Una victoria, un empate, una derrota. Esa es la receta mexicana. Vamos a ver qué sucede. Bueno, vamos a otro tema, Mauricio. Ayer se volvió tendencia Lady Chichen Itza. Porque, bueno, el día de ayer, ya en esta muy importante sitio arqueológico, bueno, pues, ya es prohibido. Antes era normal, pero ya es prohibido subirse a las grandes ruinas, a la pirámide de Chichen Itza, la de Kukulcán. Pero, bueno, se sube una señora. Y, bueno, la verdad es que generó un montón de comentarios. Vamos a ver algunos videos. A esperar a la poli. Ya se cansó. Bailecito. Y después, Mauricio, bueno, eso fue bastante malo. Pero la gente, vaya que le reclamó muy feo. Y la verdad es que le tiraron agua, la jalonearon un poco. La verdad es que nunca esperó esto. La verdad es que no se puede hacer. Es muy duro, la verdad es que la gente, ¿no? En particular es que hubo una señora que sí la jaloneó por los pelos y iban a tirar mucha agua a la, pues, turista. Dicen que eres extranjera. Yo creo que es mexicana. La verdad es que no se definió muy bien quién era. Pero sí, sí la gente, pues, muy molesta, ¿no? Por este tema de que haya de esta manera esta persona subido. Y yo creo que sí fue, no es lo mejor, como al final le tiraron agua, ¿no? Pero de todos modos, aún así, la gente decía que a la cárcel, la multa por 100 mil pesos mínimo, ¿no? Sí, efectivamente no es la mejor reacción de la gente. No se puede apoyar la agresión en cualquier sentido y de cualquier manera. Y, bueno, yo entiendo que la gente reacciona así porque, bueno, es nuestro patrimonio cultural, es nuestra historia, literalmente eso es México. Y entonces cuando, bueno, están todas estas medidas para proteger todas estas áreas, todas estas zonas arqueológicas, particularmente algunas se pueden subir, otras pues no, no se puede, justamente para evitar que se dañen y poderlas conservar. Y entonces entiendo yo que por eso la molestia de la gente, ¿no? Porque, pues, justamente se maltrata nuestro patrimonio, se maltrata nuestra historia y la verdad es que la gente reaccionó, pues sí, reaccionó de esa manera. Ahora, la otra parte que, bueno, se ve que lo saca uno de los guías, pues, de los varios que sabemos trabajan en las zonas arqueológicas, no se veía la autoridad, no se vio, lo que, pues sí, se menciona también es que este tipo de acciones genera multas entre 50 y 100 mil pesos, no se sabe también si multaron a esta persona, no se han dado detalles, no se sabe si es extranjera o no, la verdad es que no se ha dicho nada más, no sabemos nada más más lo que hay en el video, lo cual también, pues, uno se pone a pensar, pues, qué es lo que están haciendo las autoridades del INAH, ¿no? Que, pues, finalmente tienen que resguardar el patrimonio. Entonces, yo creo que ante la ausencia del personal de seguridad, pues, la gente también reaccionó así, ¿no? Que, pues, es una manera de actuar. Pero yo creo que sí hubo falta, hubo falta de mayor presencia para que pusiera orden, para que fueran por esta persona, la bajaran. En fin, la verdad es que, pues, sí, quedó evidenciado esto. Y, bueno, ahí está ya Lady Chichen Itzá, que así le pusieron, ¿no? Así es. Y es que antes sí se podía. Yo a mí estaba incluso una lía para que te ayudaran, para que te ayudaras, porque las escaleras son muy empinadas y la verdad es que si te caes y te das un buen somatón. Pero, bueno, ya tiene ya algunos años que se prohíbe, y más en esta pirámide, las más importantes y representativas del país. Y, bueno, pues, al final acabó esto, como lo vimos. En fin. Bueno, otro, Mauricio, tema es que el día de ayer se celebró un otro evento deportivo estadounidense en nuestro país, ¿no? Un partido de la NFL de la temporada regular. Incluso de los más importantes de la semana, el llamado Monday Night Football, que es el partido más importante. Y, bueno, fue en el Estado Azteca. Ahora jugaron los 49ers, que tienen un montón de afición en México, en particular después de la gran temporada de Joe Montana, con Arizona. Arizona no tiene tanta afición, seamos honestos. El otro grupo y equipo que tienen gran afición son los vaqueros, claro, los Bills también, pero los delfines, pero los 49ers tienen un montón, pero un montón de afición. Bueno, el chiste es que fue el partido y por alguna extraña circunstancia hubo un show de medio tiempo, porque esto no es común que haya en los partidos de fútbol americano. Pero bueno, sí hubo un show de medio tiempo en nuestro país. Y por una todavía más extraña circunstancia, todavía no puedo entenderlo, la NFL y Televisa, que es finalmente la que trajo a la NFL acá, y dueña del Alteca, contrataron a Grupo Firme, este grupo de banda, que sin embargo no parece ser el grupo o la música que le gustaría a los aficionados del fútbol americano, porque al final les gusta un deporte muy americano, muy estadounidense como es el fútbol americano. Y bueno, pues le llevó a las que se dan tremendas abucheos y el grupo firme. Vamos a ver algunos videos. Otro video, también. Fueron abucheos. Aparte, bueno, también un poco villamelones los que abucharon, porque abucharon al grupo firme, después cantaron una canción del grupo firme, y después lo volvieron a abuchar. La verdad es que, honestamente, sí fue mucha esquizofrenia de estos que abuchaban. Pero sí, sí se vio, Mauricio, creo que el hecho de que hayan contratado a Grupo Firme, parte de Televisa y la NFL, yo sí lo vi como una provocación, ¿no? Provocación a unos espectadores, que realmente, en este tema de la polarización que hay, ¿no? El enfrentamiento, pues generó este tipo de imágenes, ¿no? Y bueno, todos los medios de comunicación empezaron a hablar sobre esto. Pues sí, la verdad es que habría que ver, ¿no? Quiénes son los que compran los boletos para ir a ver este tipo de espectáculos. Pero bueno, sí, definitivamente, hay, pues son sectores, diferentes sectores de la población, ¿no? A algunos les gusta el fútbol, a otros les gusta el americano, a otros les gusta el béisbol. Y la afición es distinta, y los gustos son distintos, las costumbres, tradiciones de las aficiones que van a los estadios también son distintas, ¿no? Dependiendo el deporte, cada uno tiene sus propias peculiaridades. Y bueno, sí, la verdad es que, en el tema del fútbol americano, pues sí, pues como que sí, la verdad es que no se ve que un grupo de banda, pues sea como que, pues el lugar de, o sea, para la afición, ¿no? Yo creo que el tipo de afición, pues definitivamente, prefiere otro tipo de espectáculos. Digo, dentro de los abucheos y las porras, como eres tú, que se dieron el día de ayer. Pues sí, yo creo que quedó claro que no es el tipo de música que le gusta a la afición de americano. No tiene nada de malo, no tiene nada de bueno. Finalmente, así es la afición. Yo creo que, más bien aquí lo que entra es el juego político, porque, pues como Grupo Firme, estuvo ahí en el Zócalo, y rellenó el Zócalo, y llenó el centro, ¿no? Muchos lo tomaron también como, pues una especie de alianza del Grupo Firme con la 4T, sobre todo porque el Grupo Firme confirmó que no cobró por el evento. Como si fuera, pues también Grupo Firme, tiene parte de la estructura de Morena. No lo sé, así lo ve en la oposición, así lo quisieron difundir, y así las campañas en contra del grupo, que no tienen nada que ver, finalmente son un grupo musical. Entonces, cuando se da esto en el Azteca, pues empieza a politizar, ¿no? Algo que no tiene nada que ver, que es algo meramente deportivo, porque realmente yo no veo que la afición se haya revuelto con el tema de la política, pues empieza ya a difundir de esta manera. Ah, ya ven, ya ahora están abucheando al Grupo Firme. Ya ven, esos que presumen la 4T, que llenaron el Zócalo, ahora los abuchean en el Azteca, ¿no? O sea, además, dándole vueltas, rebuscando un tema que, que para mí, desde mi punto de vista, no tiene realmente que ver con la política. Pero bueno, sí, tampoco vamos a decir que no, sí, abucharon al Grupo Firme. No le gustó la afición de la NFL, y bueno, pues la próxima vez, pues tendrá que tomar esto en cuenta para decidir qué artista van a invitar. Sí, yo se lo vi como una provocación, o sea, fue algo planeado, porque uno creo que, obviamente, la NFL no se dé cuenta quién es su afición en nuestro país, ¿no? Claro que la tienen, hay estudios de mercado, eso no se hace de manera improvisada. Entonces, lo hicieron así para que hubiera ese tipo de cosas y finalmente la nota fuera esta, ¿no? Que abucharon al grupo favorito de la 4T o de Cláudas Shemao, ¿no? Que es lo que quieren hacer. Ese es, creo que la, el, el, el montaje que quisieron hacer, que también les falló, porque fíjate que, por ejemplo, el Twitter estadounidense, mira, porque bueno, aquí fue, abucharon al Grupo Firme, pero mira, este mensaje del Twitter estadounidense, algunos, ¿no? Por ejemplo, son cuentas estadounidenses, nunca voy a perdonar que ESPN, donde están pasando el Monday Night Football, haya ido a comercial en medio del concierto de Grupo Firme, ¿no? Otro, ¿no? Grupo Firme fue el mejor show de medio tiempo a este, desde siempre, ¿no? Y a otro, no, estoy, yo soy el único enojado o enojada por ir a comerciales y bueno, solo tocaron una canción y después comerciales, ¿no? Entonces, este, la verdad es que el Twitter estadounidense, pues estaba, pues, feliz, porque la verdad es que ellos no distinguen, no tienen claro este pleito, pleitito, que hay, este, que quieren lanzar la oposición y bueno, la verdad es que allá no, no mencionan mucho el tema de la bocheva, aquí sí lo han hecho muy grande, pero a nivel estadounidense, donde obviamente esto se ve mucho, pues no hubo tanto impacto. Pero mira, fíjate, hay un fenómeno interesante, que esto lo, lo he visto, lo han reseñado en redes y sí tienen toda la razón, pero ahorita los aficionados que están allá en el mundial, que bueno, para poder ir en este caso particular a Qatar, pues sí se necesita, pues es una buena lana, el viaje, la estancia, los boletos, todo, pues está muy, mucho, muy lejos, retirado, y pues la gran mayoría de los aficionados, no todo, pero sí la gran mayoría, pues es gente de muy buenos ingresos económicos, que son precisamente, digamos, la gran mayoría serían fifís, por decirlo, entonces lo curioso o lo interesante es el fenómeno que se está dando, porque, ¿qué es lo que presumen estos personajes, estas personas, estos aficionados que están en el extranjero? Terminan presumiendo, pues muchas cosas que critican acá en México, por ejemplo, ellos son los que llegan a cantar banda allá en el extranjero, o sea, llegan a cantar las canciones de grupo firme en el extranjero, las presumen, se sienten orgullosos, ya son los mexicanos, y acá todo esto y demás, y empiezan a llevar todas las cosas que realmente distinguen al pueblo de México, que no es el mexicano que vive ahí en la torre de cristal, en los grandes edificios de la Ciudad de México, sino son los que están en los barrios, son los que utilizan el transporte público, y entonces llegan allá al extranjero y llegan a presumir estas cosas, y acá las critican, y acá se distancian de ellos, y acá está, pues también los hasta reclamos, ¿no? ¿Por qué? Porque apoyan al presidente, apoyan la 4T, y que por qué los apoya a ustedes el gobierno y les da tanto dinero, ¿no? Y en el extranjero allá son distintos, o sea, presumen esto que aquí critican, entonces sí es un fenómeno, sí, se hizo ver en redes sociales, y sí, es efectivamente, ¿no? Porque eso es México, México es su pueblo, y aunque luego no lo quieran reconocer aquí, son parte de México, son parte del pueblo, ¿no? Yo creo que hay mucha confusión, hay mucho engaño, hay mucha manipulación de los medios, y a la mera hora finalmente, pues les queda, no les queda otra más reconocer que, pues que son de aquí, son mexicanos, y eso también es lo que representa al país.